Buenas tardes, mi nombre es Bileña Aquino, yo vengo ahora desde la Escuela Básica Montecristi. Yo vine, que a mí me gusta la escuela porque es muy disciplinada, hay muchos niños y niñas inteligentes. Hay una niña que es más inteligente de la escuela, se llama Nicole, que es la más guapa, y sin ella, Doremi, que es mi amiguita, ella, Ishabela, Angie y Guamura. Que ellos son mis mejores amigos porque ellos son muy amables, muy compañerismo y siempre vivimos juntas y muchas cosas. Muchas gracias y quiero saber cómo ustedes hacen, cómo va la escuela por allá. Muchas gracias.